Yo estaba en la cama y escuchaba por las escaleras Socorro, me han apuñalado, policía, policía, una ambulancia y tal Y entonces me levanté, bajé a la perra y cuando llegué al portal estaba mi esposa ando al chico Estaban las cosas en el suelo de él, el teléfono y tal Y subí, estaba la chica sentada en el primer banco que está aquí a la izquierda Con la mano así en el costado Y después al bajar fue cuando estaba la ambulancia Y le pregunté a la policía y tal, y me decía si era grave, que no sabían Y poco más puedo decir Vale